Yo lo voy a hacer, ¿por qué? Déjenme hacerlo a mí. ¿Puedo pintar? ¿Qué me quieres pintar? Ya pintenme, ya. Era al revés. Oye, ¿se puso rápido? Ya, pero escúchenme. Escúchenme, pero no, no, escúchenme. Déjenme hermoso, déjenme hermoso. Yo sugiero, oye, háganle un smoke. Yo le pido fitología. Ah, yo le quiero pintar. La idea es que no te pimpó, Frank. No me dejen ciego. Oh, le van a dejar la cara. La trompita así como si estuvieran dando un beso. ¿Cómo que sea de color diferente los ojos? Es que esto se usa, pollo. Está de moda. Estamos probando cuáles son sus colores. Oye, me está oliendo el ojo. Es la mirada de gato. Lo importante de esto es que uno tiene que saber si es de un color frío o cálido. Nosotros estamos viendo que él es un poquito cálido. Entonces, estos son los colores que le viene un poco a abusar. Y lo que se usa es distintos colores. Y para darle finura a las mejillas, aplicar un tono oscuro ahí. Listo. Hay que adelgazarle la nariz. Voy a echarle un poquito de rímel. Me estoy sintiendo... No hay rímel. Y lo pondría un poquito más rojito en los lágrimas. Eso. Glitter, glitter, glitter. Ahí está. Bien. Mira. Qué lindo. Ahora, por favor, la cámara para que Gonzalo se pueda ver en el monitor. No quiero verme. No quiero verme. No quiero verme. Debo decir que no, que no me voy a mirar. No me voy a mirar. Voy a mirar a usted, señora, señor. Míreme en casa. Pero no me voy a mirar. ¿Cómo? Se pone su muñeco con el trapo de algodón. Se lava la carita con agua y con jabón. Se desenreda el pelo con pene de marfil. Que nosotros te hicimos los ojos y el pollo quiso aportar con su talento. ¿Qué me hiciste? ¿Me hiciste algo, pollo? Eso lo hiciste tú. Lo púmulo. Parte un poquito de vida. ¿Viste? Mira. ¿Cachaste la canción? No queda así, poca. Se desenreda el pelo con pene de marfil. Era pudiente. Era pudiente. No, marfil. Ya sería muy mal visto que usara un pene de marfil. No, pero más raro que ping-pong. ¡Eso! 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 Te espero, te espero acá. Ven para acá. Ven para acá. Juan Carlos. Juan Carlos. Juan Carlos. Juan Carlitos. Hay que seguir con el programa. Hay que seguir con el programa. Hay que seguir con el programa. Nos debemos a nuestro público. No quiere, no quiere. Tú es por acá, yo es por ahí. No quiere. ¿Por qué, pollito? No, porque este gallo me tiene ganas todos los años. Y yo quiero evitar ese... Más cara así, más cara así, maquillado todo el programa. Tenés lindo. Pero mira, lo que pasa es que él tiene que impregnar esos labios en algún lugar. Claro, porque tiene exceso de maquillaje. Oye, les quería contar que este hilarante experimento del maquillaje... Hilarante, hilarante, creo que es una palabra muy grande para este... Putra huevo. ¡Eso! ¡En el cuello! 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 Oye, oye, olvídame. ¿Cuál es tu nombre de artista? Eh, Cassandra. ¡Ah! ¡Cassandra! Esa es algo. Sí. Algún día... Algún día te haré la pasada. ¡Ah! ¡Ah!